Otro día, el 85% de los camiones que vayan por el, o de la mercancía que vaya por el eurotúnel entre Reino Unido y Francia, no van a poder entrar a Francia, porque a partir de ese momento el Reino Unido será tratado como un tercer actor, o sea, no como un miembro de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, sino como un tercer actor, luego tendrá que pasar por todos los controles de aduana, luego se van a demorar un montón. Dos, dicen no va a haber escasez de alimentos, digamos el Reino Unido no va a tener una escasez de alimentos, pero sí va a tener un problema para acceder a muchos de los alimentos que provienen de Europa continental, eso sería, exacto, que el costo debía incrementar un poco más y afectaría a la base de la población del Reino Unido. Y un tercer elemento que menciona en el documento que además bautizaron como Yellow Hammer, que es un pájaro que proviene del este de Europa, que migra, de hecho, por eso es el nombre de Yellow Hammer, se llama el documento. Pero los pájaros sí pueden entrar a un lado y a otro. Pero los pájaros sí, no tiene ningún problema. Y el tercer elemento es el tema precisamente de las inversiones, que pasará con la City de Londres, que es el centro financiero de Londres. El tema de un miedo acerca de la fuga de capitales, por el tema precisamente de no tener las reglas claras a la hora de establecer la inversión. Esos son como los tres escenarios, así muy a grandes rasgos, de lo que publicaron en ese documento, que a la postra terminaron diciendo que sí existe y que se está trabajando para mitigar ese tema. ¿Usted ya está listo en su casa, la profe, Iván? ¿Qué medidas va a tomar para su nevera y sus encenes? Pues la verdad es que todo el mundo está esperando con mucha anticipación qué va a pasar ahí y hay noticias encontradas. Obviamente hay el temor de que vaya a haber una escasez, pero ya hay un montón de estudios que dicen que eso no va a ser el caso, a pesar de que todas las estadísticas indican que la mayor parte de la comida que entra a Gran Bretaña viene de Europa. Creo que sí, porque es que es el 50% de la comida la que importan de la Unión Europea. Correcto. Y pueden que se las manden, pero el doble de las contadas. Entonces, uno lo sabe, eso es absolutamente cierto. O sea, cada uno con fish and chips. La cerveza. La cerveza, pero también por otro lado, los que están en prueba del Brexit dicen eso no va a pasar a lo mismo que las demoras en los cruces, porque de la misma manera que van a parar las tractomulas británicas al entrar, pues igual les pasa a los franceses cuando van a entrar al Reino Unido, y tienen que sentarse a mirar el tema. Boris Johnson dijo, vamos a tener una partida de 2.1 billones de libras para generar toda una logística y capacidad para arreglar ese tema. Y que en el lapso de uno mayor de 3 o 4 meses eso está arreglado. Uno no sabe qué creer. El estatus legal de los ciudadanos europeos que están en Inglaterra. Y los británicos que viven en el sur de España. Por ejemplo, en el sur de España y en el sur de Francia están súper preocupados porque la mayor parte del dinero que se mueve en esas zonas costeras es de propietarios británicos. Si ese estatus de ellos se cambia, se llevan todo y se acaba esa economía. Hay unos datos de un documento también del gobierno británico que se llama Nodil Gidans Nots. Y el mismo gobierno británico está proyectando 10.7% de reducción del PIB en los próximos 15 años si hay un Brexit duro. O sea, ¿se va a apretar el cinturón sí o sí? Una reducción del 25% del valor de la libra y un aumento del desempleo. Y los que más van a perder son las farmacéuticas y las automotrices. Y esos son documentos internos así como el que Sumer se acaba de mencionar. Digamos que lo que sí está claro es que van a haber problemas económicos. Van a perder. Pero pues como este no es un problema de economía sino de política. Sí, es otra ecuación. Pero igual cuando la gente empieza a ver manzanas más caras en el mercado, que el colegio le vale más, que ya no consiguen tantos profesores. Porque hay otro escenario que de pronto suena muy tonto. Pero estoy seguro que hay familias dentro del Reino Unido donde el esposo es de Londres y la esposa es francesa. Y los hijos nacieron en no sé dónde. ¿Sí me entienden? Empieza a haber dentro de las mismas familias. Pero lo que dice la materia de Movimiento Persona lo que ha dicho el gobierno es que la regla que van a tratar de establecer es que la gente se registre, los que están de Europa en el Reino Unido, como residentes y siempre y cuando tengan un pasaporte que no esté, tenga menos de seis meses de vigencia, pueden moverse. Pero todos estos son especulaciones. Falta saber realmente al otro día qué es lo que va a pasar. Y sin duda esto es una incertidumbre muy complicada. ¿Pero se quería decir algo también del tema? Sí, frente a eso creo que también plantearon un sistema de puntajes como el australiano. Correcto. Pero la mayoría de personas creo que no lo cumplirían. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahora, veo que mis colegas hablan como, digamos, si se da el hard Brexit. Y yo casi que veo como un hecho que se va a dar porque la Unión Europea, creo yo, va a ser ejemplarizante porque... Lo va a castigar. ...la salida del Reino Unido amenaza la existencia misma de la Unión Europea. Y yo creo que los europeos lo que quieren es ver la plata ya de la multa. Porque eso sí trae una multa económica gigante en la salida y la quieren ver no pagada en cuotas, digamos, como dicen ellos, de frente. Y mientras el Reino Unido dice que son 40 billones de euros, Europa está pidiendo 60, ¿no? Entonces hay una diferencia bastante grande. Y el Reino Unido dice que no los va a pagar, ¿sí? Y está dispuesto a asumir las pérdidas económicas. Se habla de más de 30 mil millones de euros anuales que va a perder el Reino Unido. Es que el tema es político y cultural. Hay una serie de la BBC que salió hace poco que se llama Years and Years. En esa serie... Como los cantantes, hay unos cantantes que llaman así. Y es una serie muy interesante porque son seis capítulos en donde se sigue el recorrido de una familia y el recorrido de una política en los 25 años a partir del Brexit. O sea, la serie empieza cuando el Brexit ya es un hecho, ¿sí? Y la política es como una combinación de Donald Trump con Boris Johnson, pues, versión femenina. Y ella empieza como una cuestión... La primera escena es en una escena como esta, en una mesa como esta, como una opinadora. Pero la familia que la está viendo en televisión se siente identificada con ella. Los analistas y la gente, pues, la que opina, dicen, no, pues, esta vieja está loca. Y en esos 25 años se convierte en primer ministra el Reino Unido y van contando los problemas económicos, sociales, cómo se va radicalizando su discurso. Y es una serie de la BBC. O sea, eso explica que dentro de las discusiones o los diálogos del pueblo... El pueblo... Del día a día, sí. Del día a día está clarísimo que hacia allá van. O por lo menos ese es el escenario. Ese es el escenario más claro. Por último, ya nos queda muy poco tiempo. Le voy a pedir a cada uno de los cuatro invitados hoy que nos diga lo siguiente. Imaginen que tienen al lado a Boris Johnson. ¿Qué le diría en una frase a Johnson? ¿Qué consejo le daría para estos días? Consejo para Boris Johnson. ¿Qué le diría? No lo haga. O sea, no, 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 que tenga en cuenta que ya los europeos le dijeron que el tiempo de negociar ya pasó. Y que más bien se preocupe por pensar y proyectar a su país después del 31 de octubre. ¿Y ahora usted qué ciudadano que le diría a su primer ministro? No, primero que tenemos que ver un plan claro de cuáles van a ser las medidas reales que se van a tomar para afrontar las consecuencias negativas para el pueblo británico al día siguiente del Brexit. Porque hay un movimiento en el Parlamento de los MPs que quieren pararlo, pero no es muy claro si lo van a lograr y si los mecanismos constitucionales son lo suficientemente sólidos para detenerlo. Entonces, en ausencia de eso, se necesita ver cuál es ese plan, que es lo que realmente le afecta a los ciudadanos británicos en relación a todos los temores que hay de recesiones, de escasez y todos estos temas que hemos estado hablando para ver realmente cómo lo van a afrontar. O sea, usted quiere ver ya como el detalle. Sí, porque lo que tú dices es verdad, el tema de la negociación es el tiempo, se nos acabó. Y la discusión del backstop, por ejemplo, es no, no se van a acordarlo nunca, eso está muy difícil. Entonces, hay que afrontar una realidad, podríamos debatir aquí por muchas horas las bondades de una cosa o la otra. No se dio. Esto quiere algo práctico ya. Ya, hay que tomar algo práctico porque es que la vida tiene que seguir. Claro, la vida continúa como dicen los gringos. Profe, un mensaje para el señor Johnson. Por esa misma línea, aténgase a las consecuencias, usted, digamos, promocionó el Brexit, está en el poder. Ya usted era, pues, qué hace con este escenario porque, pues, porque básicamente fue algo muy irresponsable. Profe, por último. Pues yo creería que si lo que le importa es la gente, lo que sí puede hacer es llegar a un acuerdo con diferentes gobiernos de Europa y muchos movimientos sociales europeos que están muy interesados en democratizar la Unión Europea. O sea, quitarle todo el poder excesivo que tiene Alemania y entregárselo a los pueblos de Europa. O sea, usted dice llevar lo que hizo los británicos a otros lados de Europa como ejemplo. Por ejemplo, porque es que la posición del Reino Unido dentro de la Unión Europea es diferente a la posición que tenía, por ejemplo, Grecia cuando amenazó también con salir de la Unión Europea. O sea, si fuera un gobierno que le importa a la gente, que no es el caso, lo que sí podría hacer es usar su posición para forzar una democratización de la Unión Europea. En el peor de los casos, lo que también podría hacer es buscar alianzas con China y Rusia porque a China le sobra el efectivo que va a perder en los próximos años con un Brexit duro. Eso también es posible porque China le interesa a esa clase de acuerdos. Para China es estratégico una alianza de esas. Claro, y Estados Unidos realmente no tiene posibilidad de detener algo como eso. Puede amenazarlo, pero no lo puede lograr. Entonces, pero como lo que no le interesa a la gente, o sea, es un tipo de la élite, es un tipo que ha construido toda su carrera alrededor de llegar al gobierno, cambiando su discurso en muchos casos a lo largo de todo este tiempo. Es muy probable que, pues, intente mantener el poder radicalizando su discurso. O sea, más xenofobia, más exclusión y, pues, buscando enemigos donde no los hay. Gracias a todos los panelistas por estar aquí con nosotros hoy explicando un poco este tema. Otro televidente que nos escribe de apellido Escobar nos está regañando que por qué no hablamos del Amazonas. Sí, vamos a hacerlo la próxima semana. Hoy el tema era Brexit y vamos a buscar expertos también que no es fácil de un día para otro hablar de este tema que impacta a América Latina y el mundo. Pero gracias por la sintonía. A todos los que nos escribieron en arroba semana en vivo, arroba cable noticias, gracias a ustedes. Vamos a seguir leyendo con el numeral de hoy a lo largo del fin de semana. Y el próximo lunes vuelve María Germena Usán con otro debate y otros invitados aquí a las noches de semana en vivo de cable noticias. Que tengan todos una feliz noche y feliz fin de semana. El mundo se mueve cada vez más rápido y es nuestro deber como medio informativo estar un paso.